Estos son los mamuts, están buscando comida, son una familia de los elefantes, porque son los elefantes muy peludos, el macho se está siguiendo a la manada, pero la hembra se quedó atrás, porque la hembra se está siguiendo a la manada, estos son los dos tigres dientes de sabros, está cazando con un arsinoiterio, el arsinoiterio es hembra, porque es el más adulto de los animales, este es la titanoboa, es una serpiente prehistórica que puede buscar comida, este es el argentavis, es una ave depredadora muy prehistórica que puede volar sobre dos alas, el arsinoiterio no se quiere comerte los tigres dientes estables, porque le gusta enojarse, ojo negro robó un huevo unido de avestruz, la capacidad puede caminar sobre dos piernas, son austrodiopithecus, el dino feliz se está cazando, antes de que ella consigue romperlo, grey le roba el huevo, son los chelicóteres, caminan como gorilas y come como pandas, la cabeza son los caballos, los chelicóteres están caminando, este es el paraceraterio, es hembra, porque va a tener un bebé, pero el bebé puede tardar muchos años, los chelicóteres están caminando buscando comida, son una familia, es el megalodón, es un tiburón gigante, es carnívoro, significa diente grande, este es un ichthyosaurus, es morado, es un depredador, el bacilosaurio, es un depredador, el squalodón, no es un depredador, el odovenocetops, significa cuando tenía una barba allá abajo, el cetoterio, no es una ballena depredadora, porque nada muy bien, es un pez pavo, está esperando su pesca, porque tenía mucha hambre, este es un toxodón, se parecido como los rinocerontes, pero no tiene un cuerno, tiene la nariz normal, el forus rachos, es un ave terror, una depredadora, ha pasado cuatro días, semanas, desde que abandonaron el bosque, por los explosivos, cansados de viajar, es tarde cuando invientan a Deinoterium, este es un andresarchus, se parece a una hiena prehistórica, están cazando, buscando comida, el andresarchus hembra, no está cazando, y andresarchus macho, también no está cazando, están regresando a casa, el megacerox, solo parecido con los rinocerontes, pero hay animales que pueden pegar con el territorio, este es un ame velodón, son parecido con los elefantes, pero tiene un pico de una trompa de un elefante, y tenía dos, cuatro dientes, que hacían hacia abajo. Gracias.